hola que tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno nuevo nuevo si ahora sí he estado bien alejado de la serie y de subir vídeos por decir así pero bueno ya estaba yo voy a ponerme con esto al día y bueno pues este una cosita más quería comentarle a todos este el día de hoy este bueno quiero este voy a hacer este varios días o sea no voy a tener día a día ya porque si ustedes saben se viene el nuevo aire acá y bueno falta menos de un mes me imagino dependiendo no sabe la fecha exacta pero bueno esperemos que sea pronto en el mes que viene según dice que es en el mes que viene y bueno pues el día de hoy yo quiero hacer este una misión ya y bueno hacer este como le estaba comentando era de este como se viene el nuevo art y hoy me con el señor de la noche porque voy a hacer una misión como le se viene el nuevo art y no voy a tener tiempo para poder este y completar la serie porque por los días y ven el día número 20 y está muy lejos llegar al día así que voy a estar jugando fuera de cámaras por decir así un par de días por decir así ejemplo estamos en el día 20 voy a jugar el día 21 y el día 22 y ya subiría el día número 23 y así sucesivamente hasta llegar al día 100 para poder llegar al día 100 perdido pero bueno bueno en este día quiero ir a hacer la misión de no se deja ver el nivel que los tapejar a veces lo malo de aquí en el servidor en solitario es que salen y el tema como que me está jugando una broma fea hasta que salga buena en el 30 porque si eso lo que iba a decir son unos niveles pero de mierda parecidos a unos niveles de mierda que te sale si tú quieres encontrarte uno en un nivel de ese es fregado y escuela por aquí me va a hacer daño otra vez por acá bajito un titano qué niveles todos son de nivel 1 bueno en la siguiente misión que voy a hacer es la procacería pero yo conllevo de este tiranosaurio que va a correr que el que va a correr es al que voy a cazar y bueno la misión se trata de matar me sale que hay canotauros que son matar canotauros y bueno vamos a buscarlo como ven aquí sale la flechita a ver tengo que subir otra vez ahora que por la por la hueva baje no lo veo no lo veo no lo veo porque no se sabe ahí no voy a poder vivir y el mejor lugar para encontrarlo sería en el redwood ahí es donde más uy 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 no me deja subir no me deja subir ahora sí ya creo que ahora a buscar a este pendejo ahora dónde está uy qué niveles 3 4 qué niveles a nivel 50 pensé que ha de haber tenido mucha vida ahora hasta a 500 metros bueno aquí lo bueno es que aquí es rápido es rápido aquí se encuentra rápido pero lo malo es que toca caminar a ver ahora dónde está la siguiente víctima no se ve no se ve aquí creo que había una nota explorador creo 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 siempre creo que ya la cogí ahora dónde está aquí y aquí está aquí está los laditos míos no se deja ver y vamos a ver 20 para acá yo te estoy retando 20 no huyas bueno yo que lo nivel 90 pero no aguanto menos mordisco que el otro ahora hay otro por aquí pero dónde estará no lo veo por aquí no lo veo por acá pero de acá está acá está ya lo vi a lo vista que le hace relajo al pobre diplodoc a ver vamos a ver a ver que tú nivel ya estaba muerto este mano no era nivel 10 era nivel 10 por eso se murió rápido ahora lo está están 200 casi 300 metros mina no te canses lo bueno de ir en red es que casi casi no te ataca lo que te atacaría sería otro rex o un día no vamos a ver vamos a ver por aquí no creo que no puede subir y muchacho pero no subir por aquí qué bestia por eso para viajar más no son los voladores a ver a ver ahora dónde está el segundo el tercero el cuarto ya se me como que se movió de camino el tema como que como que se movió a ver está ahora está me sale que está diciendo ahora me sale uno por acá arriba decidete pues decidete a estos son a los aurios aquí está un carno que con cara voy a tener que bajarme utilizar esto no seas pendejo muy y si que nivel será donde está de dientes de sable carajo que no deja no deja tranquilo 20 tú peleando con que con un reactor o un dilo que mismo nivel 180 de buen nivel con un pachitado compact o un pack y me equivoqué a un par a ver ahora está uno a 310 y algo de metro ya a ver dónde está el siguiente dónde está el siguiente dice buscar pero no me dice dónde está acá ya te vía 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 te vas atrás mío 20 20 no encontrado por cierto ningún alfa ni un rex ni reactor ni rex ni carne o alfa un nivel 20 que me faltan algunos me falta que me faltan como 4 hay otro que arribita qué pasó te cansaste o no quieres caminar a ver el otro día mejor sería venirme con un lobo creo que tiene más le dura más en la estamina o el vigor como cualquiera de los dos le entiendo está 20 20 20 20 20 20 20 que tú eres mi presa no es en tu presa listo ahora otro a 164 metros por acá si no me paran bola esos los ractos ahora dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está ya se me cansó y ahora acá ya te vía 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 un carno 240 que vete se fuera sacarle más que es el implante pero creo que no se va a poder pero te pérate le sacaré el implante 20 no te vayas no van a hacer relajo no van a hacer relajo pero la noche se retiró de tírate 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 de un lado para buscar el siguiente carna ya había otro ya había otro ya había otro pero creo que tengo un ejército de pronto siguiendo me no pasa nada no pasa nada yo soy más rápido nuestro un nivel 200 otra vez le va a llevar el implante porque no sabemos de qué no vimos el género ya está muerto 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 ahora déjame bájate no te comas el cadáver por si acaso no seas pendejo cuidado listo 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 ahora sí dónde está mi rex ahora dónde está el último acá para que vea otro para que veo parece lo presidio sí 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 aquí está otro nivel 170 por cuenta me están apareciendo de buenos niveles bueno no es el nivel máximo ni el mejor pero igual son de buen nivel para veces unas cagadas de nivel 30 40 50 no más que aparece listo si se completa esta misión ahora la siguiente visión cual sería no cogí el drop y ahí te dan este trofeo que ya apareció ahí en la pantalla cinco niveles y me olvidé de coger el drop bueno ya completamos el el reto bueno no es un reto completamos lo que era la misión y bueno vamos a hacer vídeos cortitos así por lo que se viene la nueva actualización yo también la estoy esperando con mucho este muchas ansias y denme los comentarios si ustedes también las están esperando pues bueno y las ahí ahí sí vamos a ver si podemos jugar en un servidor si es que dependiendo pues hay que esperemos a que sea buena y y se puede jugar mejor de lo que se puede jugar aquí en actual arte bueno si te gustó el vídeo dale like suscríbete y bueno yo me voy a casita así que los vídeos a partir de ahora van a ser un poquito más cortos con respecto por lo que ya se viene la nueva actualización y no va a tener tiempo para terminar la serie de 110 y yo sé que fue porque me pasé más de un mes sin subir claro es mi culpa yo lo sé pero bueno pero me disculpen y hacer con lo del ámbar tranquilamente ya voy a empezar otra vez de nuevo sé que tal vez ya no lo quieran mucho por lo que se esté ya mucho van a estar esperando la nueva actualización pero más que sea que disfruten hasta la que hasta que salga o quien sabe si vaya a funcionar o sea para mí que van a estar igualmente van a querer porque van a estar el que no le va a coger el nuevo art puede jugar esta también está hasta que se consigue un nuevo móvil y ya y y pueda jugar aunque no se sabe no digamos no no crean en todos los vídeos que suban que digan que va a tener tanto requisito así que yo sé que el juego va a ser bueno y por los gráficos que van a ser mejores van a van a pedir un poquito más pero este esperemos que se pueda jugar en los dispositivos que tenemos actualmente pero yo también espero que en el mío se pueda jugar y bueno pues este suerte para todos y esperemos en la nueva actualización que bueno te falta un poco te falta mucho pero ya falta poco no es como lo del año pasado que según que salía en diciembre y no salió y ahora sí me despido si no te olvido dale like suscríbete y bueno pues vuelven por la tardanza nos vemos un próximo vídeo adiós